Hola, en este video vamos a mostrarles las principales características del sistema AVICAS y para eso vamos a mostrarles tres principales módulos, mixer, generador de caracteres y play out. En este caso vamos a empezar por el mixer. En la parte superior izquierda vamos a tener disponibles ocho entradas de video que pueden ser del tipo SDI o HDMI, ingresando por cualquiera de las placas compatibles NDI, cámaras USB, cámara IP y streaming, utilizando el protocolo RTSP. También contaremos con previos de DDR, llamados AVPlayer 1 y 2, los cuales nos van a permitir reproducir cualquier contenido del tipo video y audio. También contamos con periodo de grabación y un reloj para referencia horaria. El contenido del mixer lo vamos a encontrar en la pestaña Main Mixer, donde disponemos de una botonera para switchear entre las diferentes entradas de video y los player, además de los controladores para switcheos por corte y fade, donde en este último podemos agregar transiciones. También tendremos un controlador de efectos que nos da la posibilidad de enviar a cualquiera de las fuentes de video como PIP al aire o utilizarlas como chroma key. Además disponemos de mixer de audio, control de cámaras PTZ, las cuales vamos a poder controlar desde el área de mando del sistema o desde un joystick compatible con Windows, donde también podemos guardar puntos de interés mediante presets. En la pestaña Macros vamos a poder grabar diferentes acciones del mixer para luego ejecutarlas a todas mediante un shortcut, el cual puede ser accionado desde el sistema, una aplicación externa mediante nuestra API o inclusive desde cualquier consola mediante la señal de talent de algunos de esos canales. En este caso, estamos activando el input 1 más el DSK. En el apartado red, tenemos la posibilidad de capturar cualquiera de las entradas del sistema, además del previo y program, pudiendo cambiar de fuentes en cualquier momento durante la grabación. A la derecha vamos a tener el área de previo y program, donde también vamos a encontrar la función para habilitar el streaming, el cual puede ser enviado a YouTube, Facebook o cualquier servicio que acepte RTMP. Por otro lado, contaremos también con 6 DSK, los cuales admiten como capas imágenes en múltiples formatos, videos con canal de alfa, múltiples textos tanto fijos como variables y con diferentes movimientos como crawl y roll, donde cuatro serán templates gráficos y los dos restantes serán uno para logo y otro para hora, temperatura, humedad o cronómetro, o la posibilidad también de manejar scores para eventos deportivos. Los gráficos para cargar los diferentes DSKs se generan desde el editor de CG, donde vamos a crear templates con textos fijos o variables, tanto en el crawl como en el roll, objetos de hora, temperatura y humedad, como así también timeline con scores, imágenes en múltiples formatos y videos con alfa channel, además de secuencia PNG y TGA. En este caso agregamos branding, logo, hora y temperatura. Agregamos también un template de textos fijos y un template con texto variable, el cual puede ser escrito manualmente desde la pestaña Data, así como también texto invocado por la metadata de cualquier video que se esté reproduciendo, tanto en AvePlayer como en Playout, todos ellos controlados de manera independiente. El Playout agrega al mixer la posibilidad de automatizar la emisión del contenido, sea audio o video, a través de los bloques de horarios. Contamos con Playout que trabajan separados o en conjunto para la emisión comerciales en Playout A y contenido en Playout B. Vamos a poder también generar randoms a través de las categorías con solo agregar e indicar el tiempo a cubrir. También contamos con un panel de Instant Player para reproducir rápidamente. Además, eventos programables, ejecución de macros definidos por el usuario y funciones especiales dependiendo del tipo de contenido.